en el paro convocado a nivel nacional. No, la verdad es que nosotros no estamos apoyando este paro, porque simple y llanamente no es la forma de reclamar lo que para nosotros es bien conocido por todos, que es la afectación de las plataformas tecnológicas con los vehículos que están prestando el servicio público con vehículos particulares. No, aquí los sindicatos nos hemos reunido, hemos tomado la decisión de que no vamos a respaldar el paro. ¿Por qué? Porque es que ahorita estamos trabajando mancomunadamente con la Secretaría de Tránsito y con la Alcaldía. Es más, estamos celebrando la ampliación del pico y placa que hizo para los carros de Cúcuta. Entonces no queremos entorpecer el buen trabajo que llevamos con la administración. Aunque varios sindicatos de taxistas han dicho que no saldrán a protestar, hay varios gremios que se están organizando para participar de la marcha aquí en Cúcuta en el día de mañana. Reunión con los gerentes de empresas para ver dónde es el punto de partida y la hora de partida de donde vamos a salir. Y por qué vamos a apoyar, porque mucha inconformidad en el piraterismo, mototaxistas, ahora la plataforma de Uber. Entonces ya estamos inconformes todos los taxistas y aquí en Cúcuta se va a marchar por eso. A su empresa se estaría liderando el proceso para salir a marchar mañana, donde los taxistas exigen más controles contra la ilegalidad, como la plataforma de Uber. Esto es lo que han argumentado. Esa es toda la información que registramos desde este punto de la capital norte santandereana. Con la cámara de David Ortiz informó Heider Logato Cuadros para Oriente Noticias. Heider, muchas gracias por toda la información. Desde Cúcuta mañana estaremos atentos entonces al transcurso de este paro nacional que hará el gremio de taxistas.